Ángel de Brito reveló un dato muy polémico en las órdenes de Gran Hermano a Tiago. Ángel de Brito reveló una inesperada información sobre Tiago de Gran Hermano a través de sus redes sociales. El conductor de LAM contó porque invitó al exjugador a su programa y sorprendió al definirlo como un soberbio y un plomo. Ángel, como es su costumbre, dice lo que piensa o sabe sin vueltas, le guste a quien le guste y le caiga mal a quien le caiga mal. Y al contarle a sus seguidores en Instagram el motivo por el que llevó al exjugador a su ciclo de las noches de América, expuso sus argumentos. Comillas ¿Qué te pareció Tiago? Te quiero Ángel, sos lo más, le consultó uno de los consumidores de su clásico Ángel Responde. Su segmento virtual, donde el periodista deja al descubierto opiniones y aporta información. Más allá de su ciclo televisivo, soberbio, fue la respuesta de de Brito. También, Ángel replicó otra de las preguntas que apuntaba a qué sensaciones le había dejado Tiago en el paso por su programa. Horas atrás, y lo definió como plomo, lo que disparó una duda particular. ¿Y si te pareció un plomo y un soberbio? ¿Para qué lo invitaste para otro día? ¿Por qué los participantes le importan al público en este momento? Porque Telefe le pidió que no hablara del padre denunciado por violencia, por la propia hermana de Tiago. Camila. Porque no tengo problemas con nadie, explicó de Brito, evidenciado el pedido que le hizo el canal que emite GH a fin de cuidar la imagen a quien era uno de los participantes de su reality show. Una persona que quiere abandonar la casa, la abandona. No finge que maneja a los participantes y al público para votarlo. Lanzó el periodista contra el último eliminado de la competencia, hace menos de una semana. Y, luego, también desde sus historias de Instagram, de Brito adelantó quienes serían los jugadores que llegarían a la final del programa. Mitad del mes de marzo. Alfa, Marcos, Romina, Disney, enumeró.